Bueno, ¿alguna otra duda? Una pregunta, pío colesisto, ¿es sinónimo en piema vesicular? Exactamente. Sí. Acordate que colesisto es vesícula biliar. Por eso que vas a anotar colicititis aguda. Doctor. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Yo tengo una duda acerca del tema cabeza y cuello, la unidad de esa. ¿Puede ser? Una consulta. En cuanto a los tumores de las glándulas salivales. Salivales, sí, de las tumores de las glándulas salivales mayores. ¿Se puede llegar a resumir que todo lo que es tumor benigno se hace una parotidectomía superficial, digamos, con conservación del nervio facial y todo lo que es maligno total? No, 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 no. Ah, está. Lo que vos tenés que saber es cuál es la, cómo se presenta, cómo se presenta, cómo lo diagnosticar, cuál es la posibilidad de malignización, cuál es la posibilidad de no malignización, cuáles son los más frecuentes, cuáles son las enfermedades patológicas. Y lo que tenés que saber es que vos tenés que hacer una parotidectomía con conservación del nervio facial. Claro, eso se hace en todos los... No, no, la superficial no se hace más, ¿entendés? Se hace sacar los lóbulos superficiales y profundos, pero con conservación del facial. Claro, eso serían todos los tumores benignos de las glándulas salivales mayores. En los benignos, pero lo que pasa es que ¿cuál es el más frecuente? ¿El tumor de Warting? No. ¿El adenomopromorfo? El adenomopromorfo, exactamente. Ajá. Está. ¿Y los malignos sí se hace con una parotidectomía total? No, los dos se hacen parotidectomía total. Ah, eso es lo que yo quería preguntar. Lo que pasa es que uno lo hace con conservación del nervio facial. ¿Y el otro no? Exactamente. Los otros muchas veces están infiltrados y los tenés que resecar y eventualmente hacer algún injerto. Entonces se hace parotidectomía total en todos. Exactamente. Ahí está. A lo mejor puede haber alguna variable, que yo no estoy en el tema, pero normalmente es la parotidectomía total con conservación del facial. Ok. Y con el tema del tumor de tiroides, del carcinoma de tiroides. ¿La mejor opción quirúrgica sería una tiroidectomía total? Normalmente sí. Lo que pasa es que muchas veces, que son discusiones con los pesos, hay algunos que le hacen una subtotal, que le dejan un pequeño polo, pero normalmente vos le tenés que plantear que es tiroidectomía total. Nadie te va a preguntar si es total o es subtotal, porque ni siquiera se ponen de acuerdo los mismos cirujanos. Sí, sí, porque aparte, cada tumor de tiroides, digamos, distintos, tienen en alguno mayor o menor porcentaje de residiva. Entonces yo creo que quizás sería mejor una tiroidectomía total. Generalmente sí, pero muchas veces se discute, se plantea en temas de congreso, pero vos planteas que hay que hacer la tiroidectomía total y eventualmente vaciamiento ganglional. Claro, ahí está. Bárbara, muchas gracias. Profe, disculpe, en relación a las hemorragias digestivas, bueno, el abordaje inicial en la guardia de una hemorragia digestiva que sea alta o baja y que tenga compromiso hemodinámico, digamos, la colocación, la colocación de la vía periférica, o sea, la reposición de la bolemia y tratar de compensar al paciente y prepararlo. Primero tratar de arribar a un diagnóstico si es alta o baja. Pero, por ejemplo, en el caso de que sea baja y que supuestamente las bajas, la mayoría, son autolimitadas. 95%. En el caso de que justo sea una que no es autolimitada y, digamos, siga la hemorragia, en ese caso conviene más que nada, o sea, que vaya al quirófano. Bueno, lo ideal siempre es importante tener algún tipo de diagnóstico, si es que puede, tanto sea por endoscopía, al menos para verle la mucosa del recto, para ver si está de característica normal o que esté llena de sangre, porque puede ser casos raros de que una colitis ulcerosa hizo su debut con una hemorragia estiva baja masiva y ese paciente, en vez de llevarlo al quirófano, a lo mejor con corticoides y a inmunosupresores, le salvás la vida y le salvás el otro. Profesor, ¿y en ese caso la colonoscopía no requiere una preparación colónica previa? Sí, normalmente sí, lo que pasa es que ese paciente está chocado, la vas a tener que hacer intramorrágica. ¿No va a poder...? ¿Hay que él se lavaría? ¿Se tira suero? Lo intentás lavar con el mismo endoscopio, hay bombas para lavarlo con un buen flujo de suero o de agua. O sea que nosotros como médicos de atención primaria, en la guardia, lo que tenemos que hacer es las medidas de soporte... De soporte y derivarlo, a ver, derivarlo si estás en un dispensario, pero si estás en un sanatorio lo que tienes que plantear es perfecto. Llegó, lo vemos, si necesitamos una endoscopía... Si el endoscopista considera que no puede hacerlo, lo ideal, si tenés un buen servicio, es intentar hacerle un estudio hemodinámico, selectivo de la arteria mesentérica superior y inferior, para ver si se llega a ver dónde está sangrando. Y en caso de que tampoco se puede ver a alguien que el paciente se está descompensando, vas a tener que plantear una cirugía de urgencia, una colectomía total, con iliostomía. Y cierra el muñoz por tanto. O sea, la angiografía me permite hacer un diagnóstico localizado, digamos, de dónde está. Sí, y eventualmente el tratamiento. Porque mejor le podés hacer una... Ah, claro, claro, se puede embolizar, claro. De embolizar y a lo mejor podés ir a ver que deje sangrar. Profe, en caso de que sea una hemorragia incessiva, que estamos en la guardia y no sabemos si es alta o baja, ¿se puede poner una sonda en la sobástrica y ver si viene sangre, digamos? O eso no se hace. Sí, se hace, pero ¿qué recado tenés que tener? Que el paciente no tenga estigma de cirrosis. Porque si es... Se puede romper las varices. Esofágica, puede romper las varices. Ahí hay un balón, ¿no? Ahí existe un balón para... En una hemorragia por varices, le podés colocar un balón de Sex Taken Blackmoor. O de Linton. ¿Sex Taken Blackmoor? Sex Taken S-E-N-G-S-T-A-K-E-N Blackmoor. ¿Ese por cuántas horas se puede poner? Porque entiendo que... Una hora y media, lo aflojás, una hora, otra hora y media más, dos horas, lo aflojás. Ay, disculpe, tenía otra pregunta en relación a... Si está anticoagulado el paciente, ¿se suspende la anticoagulación en ese momento? Sí, lógico, lo primero que hay que hacer. Y eventualmente a revertirla. Pero ese es el problema que se está teniendo ahora con los nuevos anticoagulantes, el sarelto, es que tiene mide media muy prolongada y es difícil poder revertirlo. Profe, en relación a los vasoactivos y al antibiótico cuando uno sospecha de hemorragia digestiva alta, la hemorragia varicosa, ¿se hace antes o después de la endoscopía? ¿Para qué le vas a hacer antibióticos de entrada? Para profilaxis de una peritonitis bacteriana espontánea. Yo, antes que nada, me preocuparía en salvarle la vida al paciente. Vos pensás que una hemorragia varicosa va a tener casi un 30% de mortalidad en el primer episodio y un 60% en el segundo. Lo primero que haría sería llamar al endoscopista para ver si puede hacer una ligadura elástica o colocarle un balón. ¿Y los vasoactivos se usan? Se usan si no tenés respuesta con las medidas locales. Lo ideal es, si vos me decís, es intentar hacer, colocar una ligadura elástica. Bueno, gracias. Profesor, una consulta. En el caso de la colocación de la sonda nasogástrica, el líquido que recibimos es bilioso. ¿Se descarta la hemorragia digestiva alta y se sospecha una baja? Sí, ¿y por qué? Porque, por ejemplo, si el paciente vino con una hematoquesia, puede ser que tenga el tránsito muy acelerado y que no estemos bien seguros si es alta o baja, pero como la alta es la más frecuente y es la más peligrosa, primero se tiene que sospechar siempre la alta y descartarla. Sí, lo que pasa es que la mayoría de las causas de sangrado están por, en estómago, primera porción del dueno. Y, por lo tanto, si bien es bilioso que la ampolla de váter desemboca en la segunda porción del dueno, es muy raro que esté sangrando de arriba. Por lo tanto, por eso sospechá que sea una hemorragia digestiva baja colocando la sonda nasogástrica. En cambio, si viene contenido gástrico, puede tener un píloro continente y puede estar sangrando una úlcera pospilórica. Muchas gracias. ¿Qué sería la hipertonía del píloro por reflejo de...? Sí, que esté sangrado del píloro. Vos decís que estás confundido, creo, con una hipertrofia pílorica. No, 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 ¿cómo dijo usted? ¿Cómo dijo...? Porque yo entendía que muchas veces cuando se daba una... Había una varice duodenal y se producía una hemorragia, el píloro como que se ponía hipertónico, reflejo, y impedía el paso, digamos, del contenido. Más que hipertónico es que tenés un píloro continente que no te permite el reflujo duodenal hacia estómago. Por lo tanto, ahí es cuando planteás perfecto, ahí ya no puedo descartarlo, porque te viene líquido claro, pero si te viene líquido eso, que tenés un píloro incontinente, ahí tenés mucha posibilidad de que sea de otro origen que no sea alta. Igual ahí se puede cotejar con también el... O sea, la clínica, el estado hemodinámico, el estampalio... Sí, a ver, si es un hemorragia que esté baja, masiva, alta o baja, o sea, una hemorragia masiva, o sea, alta o sea, baja, hemodinámicamente va a estar mal en las dos. ¿Entendés eso? Sí, sí, estaba tratando de pensar que arteria, digamos, la gastrocólica o era la mesentérica superior... ¿La gastrocólica? No, no, dijo, la mesentérica superior, que llegaría a la segunda porción del duodeno, ¿no? ¿Vos estás seguro? Ahí te mando a primer año directamente. La que es que realmente se eroda, en la primera porción del duodeno, cara posterior, en la arteria gastrocólica o de nada. Que esa es la que muchas veces da el sangrado masivo. ¿Alguna otra duda? Hola, profesor, ¿cómo le va? Yo tengo una duda con respecto a fluxión hemorroidal. Sí. Un paciente que se nos presenta así, en una guardia, ¿qué medidas conservadoras podemos hacer hasta que llegue el cirujano? Sencillo. Lo que tenés que hacer un paciente con una función hemorroidaria, a mí me gusta hacer eso. Internarlo. Todo el mundo le va a dar un corticoide. A mí no me llama mayormente, pero bueno. Ver si tiene placa de ganglera o no, para ver si tenés que utilizar o no antibióticos. Colocar analgesia. Y creo que lo más importante en esos casos es colocarle muchas veces algunos apósitos embebidos en agua con una cucharita de ácido bórico. O sea, colocárselo ahí, eso le va a calmar bastante porque hacer los baños de asiento va a ser muy incómodo. Todo el mundo te va a decir que hacerle corticoide. A mí, ni fun y fa, yo a estos pacientes prefiero operarlos en agudo. No a las 2 de la mañana, pero el otro día operarlos porque tener la mejor relación costo-beneficio. El paciente tratando el olido que rápidamente va a volver a hacer su vida relativamente normal y ya ha solucionado el problema. Porque si no, ya va a tener también vencidos todos los ligamentos de sostegno. Y bueno, todo el laboratorio, el electrocardiograma y al otro día ya plantear la seguridad. Buenísimo. ¿Cómo se llaman los apósitos? Con ácido bórico y con 5 litros de agua, le colocás una cucharadita de ácido bórico y se lo colocás ahí. Y la otra cosa que también lo hacen, pero también es un enchastre, es colocarle azúcar. El azúcar, como en las heridas, por su hiperomolaridad que tiene, hace que disminuya bastante todo el componente inflamatorio. Pero tenés un desastre pegajoso ahí que es asqueroso. Claro, yo había leído lo del azúcar, pero no sabía si se realizaba o no. Muchas gracias. Hay gente que la hace. ¿Hay alguna diferencia clínica entre la trombosis hemorroidal y la fluxión, además de la coloración azulada característica de la trombosis? A ver, espérame que voy a ver si te puedo mostrar una y otra. A ver, espérame un segundito. Esto es lo que habían preguntado un CEDAL. ¿Lo ven? Sí, sí, se ve. Perfecto. ¿Cómo se llamaba esa técnica con el CEDAL? Fistulotomía sobre CEDAL. Perdón, ¿fistulotomía o fistulotomía? Fistulotomía sobre CEDAL. Gracias. Dame un cachito. Esta es una fluxión en resolución. ¿La ven? Fíjense, es el paquete interno que está trombosado. Esta es una infección severa del perinés. Fíjense la placa de gangrena que tiene ahí. Lo negro. Esto va a ser una urgencia. Una emergencia. Fíjense, esta es una linda foto de una fluxión hemorroidaria. Fíjense cómo tenés toda la trombosis en el paquete interno y todo el rodete inflamatorio externo. ¿Siempre en la fluxión va a haber trombosis también? Hay trombosis en el plexo interno. Y acá, fíjense, son las trombosis de dos plexos externos. Y acá hay otra, fíjense, esta. Fíjense cómo está la trombosis del plexo interno y todo el edema de los plexos externos. Y duele. Cuando un paciente le dice que le duele el ano, créanle porque duele. Y le duele mucho. Bueno. ¿Alguna duda, chicos? Profesor, la fluxión era, yo tengo una pregunta que dijeron en la clase, no sé si está bien, que cuando el paciente iba y defecaba, se salía la hemorroides y el esfín del anal se cerraba y quedaban la hemorroides atrapada. Exactamente, y haces ahí trombosis y todo el edema. Ah, y después haces la trombosis. Por eso, colocarle el paño con agua tibia muchas veces hace que se relaje el esfínter y puede mejorar. Buenísimo. Gracias. Bárbaro. Profesor, ¿me escucha? Sí. Yo tengo la duda de que si la fluxión es siempre del plexo, o sea, de las hemorroides internas y la trombosis de externas, o puede ser variable. No, generalmente la trombosis es del plexo externo, la fluxión interna, pero también puede comprometer el plexo externo, la fluxión. Cuando está prolapsada, digamos, lo compromete. Exactamente. Ok. Profe, ¿está bien que digamos plexo hemorroidal o se dice almohadilla ahora? Porque como que antes se decía de una forma o de otra. Lo ideal puede decir la almohadilla o decir los paquetes de hemorvidarios. Con paquete no le va a dar nunca. Gracias. Claro, profe, porque yo en definición de la hemorroidia tenía como que era la dilatación permanente y patológica del plexo venoso hemorroidal. En este caso ahora sería... No, eso es enfermedad hemorroidaria. Pero en cambio la hemorroidia que tenemos todos, si es normal, son almohadillas que son como anastomosis arteriovenosa que protegen el canal anal en el traumatismo y la despecación. Muchas gracias. Profe, volviendo a lo que es la hemorragia digestiva, me quedó una duda. En relación al manejo inicial del paciente, los inhibidores de bomba de protones, ¿se da a todos los pacientes, a los complicados? ¿Cuándo lo tengo? Y de entrada a ese paciente le va a colocar sí o sí inhibidor de bomba. ¿Sea alto o baja? Y el paciente que sea baja lo vas a tener en terapia, posiblemente te querés disminuir al máximo todo tipo de posibilidad de que haga otra hemorragia, le coloca el inhibidor de bomba. Bueno, gracias. O al menos radicidina. Bueno. Chicos, yo tengo que entrar ahora en una asamblea. Si quieren, mañana hacemos tipo 6 de la tarde otro Zoom, no yo tengo ningún problema. Bueno, profe, dale. Bueno. Bueno, profe, sí. A ver, yo le mando a Belén para que Belén lo suba. Y mañana 6 de la tarde, si quiere, nos encontramos. Dale. Bueno, profe. Gracias. Bueno, abrazo y gracias. Chao. Gracias. Gracias, Doc. Gracias. Gracias.